En accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles murió Carlos Wilson Cartagena, quien se movilizaba en motocicleta de placas NJH83E. El joven iba en compañía de Luna Rillet Salas Polanco, quien está siendo atendida en Centro Médico de la ciudad. El accidente se registró en el sitio conocido como la Glorieta de Fertilizantes, cuando la motocicleta al parecer chocó contra un vehículo de placas SUE08 que se encontraba detenido en la vía. Los vehículos fueron inmovilizados por la autoridad de tránsito.